Por ti, yo me voy a tu abuelo con el mismo diablo porque eres lo que cambió Y por ti, yo me voy a tu abuelo con el mismo diablo porque eres lo que cambió Y para mí ya eres prioridad, niña para mí tú eres necesidad Y es que yo sin ti ya no puedo niñata Y yo te necesito cada día más Sentimientos sobrenaturales, lo que me nace provoca por ti Aviva el nervio dentro de mi cuerpo, que yo nunca lo había tenido La parte de mi atención está centrada en ti No puedo desconectar de tu falta de energía Niña, tú me haces falta, mejor que nadie pide que te vaya Yo no es parte de mi ser, por ti yo me la juego como sea Por ti, yo me voy a tu abuelo con el mismo diablo porque eres lo que cambió Y para mí ya eres prioridad, niña para mí tú eres necesidad Y es que yo sin ti ya no puedo niñata Y yo te necesito cada día más Me torna a ti, gira mi vida como la tierra alrededor del sol Todos mis planes ahora se basan en estar siempre juntitos los dos Y si tu gente de mí te quieren alejar Donde quiera que te lleven yo te voy a buscar En medio del desierto o en medio del mar Allí donde estés yo te voy a encontrar No voy a permitir Que nada ni nadie pueda separarte de mí Por ti yo soy osado Como un gladiador Por ti me enfrento a todo sin temor Por ti yo me bajo a tu abuelo Con el mismo diablo porque eres lo que cambió Y por ti yo me bajo a tu abuelo Con el mismo diablo porque eres lo que cambió Eres lo que cambió Por ti yo me bajo a tu abuelo Con el mismo diablo porque eres lo que cambió Y por ti yo me bajo a tu abuelo Con el mismo diablo porque...